Ya llegó el programa para ponerse al día con los combustibles y con la energía con manos expertas y profesionales con gran experiencia y especialidades para consumidores y actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe de los combustibles y de la energía a que haya el rumbo y la mejor guía de energía, combustibles y más para orientar a toda la sociedad energía, combustibles y más aquí estamos para decir la verdad Muy buenas noches amigos Radio Escucha muchas gracias por su sintonía hoy martes 22 de junio estamos aquí en su programa energía, combustibles y más para traerles los temas de actualidad más importantes tanto en el área de energía como en combustibles el tema a desarrollar hoy es un tema que no habíamos tratado antes por su especialización pero es bastante importante por lo cual nos es muy era muy relevante para nosotros traerlo este tema es la ley de residuos sólidos y coprocesamiento y así mismo la energía en hornos de cemento este tema será expuesto por la experta Dania Heredia Ramírez Dania Heredia Ramírez muy buenas noches Radio Escucha muy buenas noches a mis compañeros quien les habla Luis Ramón gracias por su sintonía buenas noches Ignacio ¿cómo estás? buenas noches Luis, José, Dania encantado nuevamente de estar por acá como todos los martes compartiendo con la audiencia que nos escucha la que nos ve por las redes sociales de nuestra emisora Sol 106.5 y RCC Media como dices hoy vamos a ver un tema sumamente relevante novedoso en muchos aspectos y para eso hemos traído una persona a quien genuinamente le guardamos un gran afecto y con quien tenemos un vínculo muy importante y nos enorgullece bastante el poder tener esta esta bonita colaboración el día de hoy es un tema que inclusive se maneja desde las dos vertientes que le interesa al usuario de este programa es decir tanto desde el punto de vista de energía pero también puede tener connotaciones relativas a el combustible como fuente motor para el trabajo en particular la movilidad cuando haya que entrar en ese tipo de esquemas por eso les exhortamos que se mantengan como siempre en sintonía y aprendan como nosotros bastante de este tan relevante tema José ¿cómo estás? Adelante Ignacio Luis Dania muchas gracias un placer conocerla antes que todo y nada aquí estamos presentes y esperamos que el contenido aporte como siempre siempre un granito a lo que es el conocimiento a lo que es el emprendedurismo también porque aportamos datos que pueden ayudar a personas a emprender y que también sirva de plataforma para los que quieren promocionar su conocimiento sobre un tema en particular y nuestras redes que están ahí disponibles con todo todo el contenido que damos semana tras semana adelante Luis bueno es importante es importante comentarles que que seguimos por Zoom por las medidas de restricción del estado dominicano sobre el horario y bueno aquí lo estamos haciendo por los medios que tenemos una semana más y tendremos una semana más así que bueno confiamos en la tecnología confiamos en las redes y gracias Radio Escucha por mantenerse fieles así igual por esta vía bueno dicho esto esta presentación y antes de comenzar con el tema a desarrollar vamos como siempre con las noticias de mayor actualidad en materia de energía y combustibles comenzamos con la energía coméntenos qué tenemos en energía bueno esta semana el ministro de energía y minas el señor Antonio Almonte que es la cabeza del sector estatal en materia de energía y sus subsectores dentro del cual se encuentra la electricidad estableció e informó algo que es bueno es conocido para para el área experta en materia de electricidad pero que tal vez para para el usuario secular para la persona del día a día el ciudadano común pues no es tan frecuente y él señalaba una realidad y es el hecho de que las pérdidas de energía las pérdidas de la de electricidad que que reflejan las las empresas distribuidoras de electricidad se debe a un desfase que se va ahondando cada día más entre el precio al que ellas compran la energía al generador y el precio al que la venden en el a los diferentes usuarios ciertamente podría parecer un argumento muy lógico para todo el que está vinculado al sector pero tal vez para el que no tiene una información recurrente y cotidiana o no está vinculado a la actividad del sector pues puede ser edificante y es algo a lo que nosotros nos hemos venido refiriendo desde la desde el mismo momento en que empezamos aquí ciertamente las empresas distribuidoras de electricidad se ven afectadas por diferentes decisiones que muchas veces trascienden el carácter natural del negocio las primeras decisiones que impactan en sus niveles de pérdidas están vinculadas al manejo político de la tarifa eléctrica la tarifa se supone que es un pastrú es decir debe de ser un mecanismo a través del cual se vayan asignando los costos dentro de la cadena del sector sin embargo por razones de carácter político-social el gobierno mantiene un segmento muy importante de la población con el beneficio de un subsidio eso evidentemente se traduce en la imposibilidad de poder cobrar al usuario en el mismo orden la energía que el mismo precio perdón la energía que las distribuidoras se compran a un generador pero también será y eso lo señala el ministro en su declaración de hoy un elemento importante el que nosotros recalcamos inclusive la semana pasada cuando abordamos el tema relacionado a la liquidación de la CDE y es el hecho de que existen numerosos contratos que tienen las empresas distribuidoras con empresas generadoras que no responden a los mecanismos competitivos que la normativa que la regulación invita precisamente precisamente para eso entonces eso obliga a que las empresas distribuidoras de electricidad tengan que pagar un precio a unos generadores que posteriormente no lo pueden cobrar por la estructura tarifaria pero también se les dificulta poder utilizar esos mismos precios para captar usuarios no regulados recuerden cuando les hablamos a ustedes que hay dos tipos de usuarios aquellos que compran la energía a precios tarifarios regulados por la superintendencia y aquellos que por su nivel de demanda pueden negociar directamente el precio de la energía con su suministrador que puede ser un generador o puede ser también en muchos casos una empresa distribuidora pero no a precios regulados entonces esos usuarios no regulados o los agentes del mercado eléctrico mayorista están libres de negociar pues pueden pactar precios y prefieren en muchas ocasiones acudir al mercado competitivo denominado spot que es un mercado de transacciones marginales es decir un mercado de transacciones cotidianas que se valora en función del costo que tiene generar una unidad adicional de energía para el próximo día y en función nuevamente señalamos de la diversificación tan amplia que nuestro parque energético hoy en día refleja pues el precio spot tiende a ser un poco más deprimido que los precios de los contratos que las empresas distribuidoras tienen con esos generadores con los que los negociaron de manera directa sea aquellos contratos renovables que bueno se firmaron en su momento como un incentivo derivado de la ley cincuenta y siete guión cero siete o también estos contratos que fueron suscritos en función de el incentivo para la conversión del parque energético del este a gas natural se firmaron unos contratos por un tiempo con unas condiciones y términos económicos que no respondieron a un parámetro competitivo y esos contratos como hemos visto en el proceso de liquidación de ese de han sido transferidos a las empresas distribuidoras de electricidad quienes ahora tienen esa carga económica que no pueden recuperar por la vía por la vía contractual con sus destinatarios de la energía eso es un problema que ya lo ha venido recalcando algunos reputados técnicos del sector al que nosotros nos sumamos y es una preocupación real ahora las pérdidas no solamente se derivan de ese desfase que hay entre compra y venta de energía producto de contratos no sujetos a procesos competitivos o de la la falta de actualización de la tarifa que no se actualiza desde el 2011 sino también al el obsoleto estado en que se encuentran las redes tanto de transmisión como de distribución lo cual paulatinamente se ha ido corrigiendo como ustedes han podido ver en las en los medios de comunicación sin embargo todavía queda mucho por hacer mucho por invertir y mucho por concretar para que ese número de pérdidas que las empresas distribuidoras acusan pues pueda bajar esto no es solamente de un tema de gestión administrativa y de reducción de gastos el tema está en lograr invertir y en modificar la estructura contractual que afecta a las empresas distribuidoras esto no pasa en otros ámbitos donde la tarifa eléctrica no responde a temas políticos sociales donde la estructura contractual responde a otras facilidades y evidentemente donde el regulador tiene una intervención más de negocio que más de carácter político muchas gracias Ignacio tremendo aporte y volvemos a la importancia que tiene la parte contractual esto es trascendental la parte contractual Colón que más tenemos en materia de energía como noticias de actualidad bueno interesante interesante y en consonancia con muchos de los temas que hemos venido tratando de días anteriores y donde se expone ahora en cuanto a lo que es la infraestructura del sector tenemos que el sector público es el mayor dueño en el mercado eléctrico turista que tenemos y así lo salió un anunciado del periódico en el Caribe en el día de hoy ahí hace todo un desglose de cómo las empresas que son 100% estatales como son Punta Catalina la empresa de transmisión dominicana la empresa hidroeléctrica las edes son 100% estatales sin embargo también ya desde antes que se aplicara lo que es lo que hoy en día es la ley de alianzas público-privadas ya existían alianzas público-privadas con el sector privado y el sector oficial que tienen que ver por ejemplo las empresas Jaina y Ejitavo que un 50% del compuesto accionario de estas empresas corresponde al sector privado y el otro al sector público y de los beneficios que se pueden obtener de estas empresas con alianzas público-privadas hay un gran margen de beneficios que van al Estado esto es un reflejo de que las alianzas públicos-privadas si funcionan y pueden dar frutos al Estado y no importa que esté manejado la parte administrativa 100% por el sector privado igualmente si las reglas están claras todo puede funcionar también otro reflejo de esas alianzas es que hay generadores que son totalmente privados que ya los hemos mencionado aquí pero ¿qué pasa? lo que hacen lo venden al Estado a las empresas que son 100% estatales que son las distribuidoras para el negocio de la energía eléctrica o sea eso sigue siendo un reflejo más de que las alianzas públicos-privadas con las reglas claras funcionan sin ningún problema es para que se sepa que eso existe que la infraestructura del sector energético que son los temas que hemos venido tratando anteriormente miren cómo se refleja en cómo están compuestas estas empresas y cómo se da esa dinámica comercial en cuanto al sector eléctrico el mercado que tenemos y así mismo se boza en este pequeño artículo respecto perfecto bueno bueno perfecto muy bien muchas gracias Colón nos vamos a la pausa de cuando regresemos continuamos con las noticias en materia del combustible los datos breves y el plato fuerte del día el tema a desarrollar adelante energía combustible sin más para orientar a toda la sociedad energía combustible sin más